Ya estamos aquí familia, bueno, seguimos en el Road to Challenger, ya nos queda menos para llegar, estoy bastante cerca, de hecho, bueno a ver, bastante cerca, me quedan 24 marcas actualmente, pero están saliendo partidas chulas, estamos jugando partidas de bastante nivel los últimos días y llevo racha de 10 victorias con Camille, mañana os traeré una de las partidas que estamos jugando con Camille porque es una maravilla lo que estamos haciendo con ella en la jungla, pero hoy quería traeros la nueva skin de Lissing y enseñaros que ¿Qué tal es? Porque ya os digo que es maravillosa, para mí la mejor skin de Lissing estaba deseando que saliera y creo que era necesario que esta skin tuviera en el juego para un personaje tan característico como es Lissing, mucha gente se está pillando esta skin, normal, la han sacado además por precio normal de skin legendaria, lo cual es de agradecer, viendo tanto gacha últimamente, así que vamos a ver qué tal está Lissing con su nueva skin, un pasito más cerca de Challenger. ¡Guau cabrón, qué haces! Estás en el lado contrario del mapa, las líneas están intercambiadas, te damos la bienvenida a Wild Rift Desataré la ira del dragón de la tormenta Se han generado súbditos Os he puesto predi, ya está puesta Y le regala a la puta Sub a un bot ¡Muy gracias, guau, por ahora la sub, tío! Joder, colombiano, están carites, ¿no? O sea que migrar básicamente 385 dólares, ¿no? Los 60 tokens Joder, su puta madre, es caro migrar para 100 millones más ¿No es fajorera eso? No, es un donut Aprenderás disciplina ¡Joder, su puta madre, es un ratón de la paz! ¡No es un ratón de la paz! ¡Primera sangre! ¡No es que nada! ¡Se fuerte! Le daré un buen uso a los concurrentes restantes ¡Has matado a un enemigo! ¡Furia de dragón! ¡No sabes nada de justicia! ¡Aliado asesinado! En calma, soy la tormenta inminente En movimiento, el huracán desatado ¿La Predi no va? Hostia, ¿es verdad? ¿Por qué no va? Ah, porque soy gilipollas Dame un segundo y la pongo otra vez, ¿vale? ¡Fui! La pongo de un minuto, ¿eh? Estad atentos Tenéis que ser rápidos Ya la tenéis ¡Pero que no te dé, eh! Vale, yo voy a morir Está bien El Shen está pegándose Una mamada O sea, está En la mierda, tío Resiste ¡Soy la tempestad! Ay, pobreza No puedo jugar la línea Voy para allá A ver ¡Soy la tempestad! Está bien No puedo jugar la línea ¡Soy la tempestad! ¡Has matado a un enemigo! ¡Soy la justicia! ¡Has matado a un enemigo! Mi cuerpo fluye como el relámpago No va a venir por aquí la Evelyn, ¿en serio? ¿Qué coño esperabas para hacer eso? Madre de Dios Hola Miguel La animación de cuando es el Lee Sin te mata, en la batalla quedan rayos, no jodas, qué guapo eso ¿Están en dragón? O vendrá aquí a dar por culo La torreta tempral está siendo atacada El equipo ha matado al helalto de la grieta Atacad la torreta El equipo enemigo ha matado al dragón Bueno, primera torreta nuestra, por lo menos La torreta inferior está siendo atacada La torreta inferior está siendo atacada No tiene más nada Zeri Y por esto Zeri no me gusta como campeón Le veo unas limitaciones terribles en muchas circunstancias En una jugada nos acaban de remontar todo Que compara su Sion con mi Shen, ¿sabes? Una lluvia de golpes Una lluvia de golpes Torreta energía destruida Mi cuerpo es mi arma Con firmeza Mi equipo no hace absolutamente nada Es terrible Mira la Kali Son demasiado malos, tío Son terribles Qué putísimo asco La ulti-edad No me lo puedo creer La Hanna me da justo con el tornado, tío Qué locura Tía triste hoy, eh Tía para llorar Tengo que dejar de jugar Lee Sin, creo Ningún villano puede enfrentarse a la tormenta Haz la tuya La torreta superior está siendo atacada La torreta superior está siendo atacada Mucha skin, pocas manos, pa Más o menos Mucha skin, pocas manos, pa Más o menos La torreta superior está siendo atacada Sí, hombre Llega la tribu Jajjam Tu equipo ha mandado a la guerra ¿Sabes? ¡Toma! 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 Hacer el velo del hada Tío, que contra Evelynn es demasiado bueno O sea, el Filo de la noche, quiero decir Contra Evelynn es God Voy a probar el nuevo, claro La torreta superior está siendo atacada Atacada al varón Torreta destruida Atacada al varón 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 No conté con los tres juntitos, la verdad Aquí trollé, de todas formas, eh No tenía que entrar ahí Hola, Kron Ya, Soraka en late es un puto asco Oh, qué bueno el taunt, bro Qué bueno el taunt Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿No incorpora el audio? ¿A qué te refieres, colombiano? Hola, Daniel Me voy a tirar zonias, tío Hola, Indioni Hola, Kevin Buenas tardes a todos los que habéis entrado, chicos Mucha gente ha entrado ahora de golpe en Kik Muchas gracias por pasaros Luego arrancamos los directos de Kik un poquito más tarde No lo sé En plan, sobre esta hora o un poquito más tarde de ahora Arrancarlos Creo que sería buena Ya, el Sion es terrible, lo que aguanta Eso no lo ocurre ¿Y tú antes? No, no, al mismo tiempo en todos lados, me refiero Pero hasta que tengamos los de los 100 viewers de media todo el rato Creo que es importante Priorizar las horas en las que tengamos más gente, por así decirlo Si no le dejas baquear, podemos casi, casi acabar Buenísima Buenísima Digi ¡Vamos! Lo digo y mira, ya la serie llega a este punto Se va de madre Mejor que el del 100% de los leasing en el mismo nivel Tampoco ha sido tan bueno el leasing O sea, lo hemos jugado decente, pero tampoco ha sido ninguna locura No, ya la marca No, ya la fue No, ya la marca Real la marca Sí, la marca